16 de febrero. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bello es poder abrir la palabra de Dios y abrir los ojos a las maravillas de tu bondad. En tu poder, Señor, está todo. Nadie puede resistir a tu decisión. Tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas todas que hay bajo el cielo. Tú eres dueño del universo. Señor, tú eres santo. Yo adoro, yo creo. Tu cielo es un libro de páginas bellas. En noches tranquilas mi símbolo leo que escribe tu mano con signos de estrellas. En vano con sombras el caos se cierra. Tú miras al caos. La luz nace entonces. Tú mides las aguas que ciñen la tierra. Tú mides los siglos que muerden los bronces. El mar a la tierra pregunta tu nombre. La tierra a las aves que tienden su vuelo. Las aves lo ignoran. Preguntan al hombre. Y el hombre lo ignora. Preguntan al cielo. El mar con sus ecos hace siglos que ensaya. Formar ese nombre y el mar no penetra. Misterios tan hondos muriendo en la playa sin que oigan los siglos o sílaba o letra. Señor, tú eres santo. Yo te amo. Yo espero. Tus dulces bondades cautivan el alma. Mi pecho gastaron con diente de acero los gustos del mundo vacíos de calma. Concede a mis penas la luz de bonanza. La paz a mis noches. La paz a mis días. Tu amor a mi pecho. Tu fe y tu esperanza. Que es bálsamo puro que al ánima envías. Amén. Este himno merece un sorbito de café. Qué bueno. Yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes. Dice Dios a Noé y a sus hijos. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que desbaste la tierra. Ya Dios promete que no va a destruir más el mundo. Pediré cuentas, eso sí. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre será su sangre derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Estoy en Génesis 9. La nueva creación después del diluvio. Y ese Noé es como un nuevo Adán al cual Dios le confía todo. Le dice sean fecundos, multiplíquense, muévanse por la tierra, domínenla. Una vez más le encarga al hombre el dominio del universo. Esta es la señal que de la alianza que establezco con ustedes y con todo el que vive con ustedes para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo así cuando veamos un arco iris. Es la señal de mi alianza con la tierra. Qué grande eres Dios. Al hombre le pedirás cuentas de la vida de su hermano. Yo me quedo con eso. Yo también soy el guardián de mi hermano. Como Caín quería negarlo. Te pediré cuentas de la vida de los pobres, de los demás. Ayúdenme a cumplir, Señor, ese mandato tuyo. Queremos construir comunidad, comunidad en paz. Queremos compartir un mismo pan, el pan de la unidad. Sin que haya esclavos, ni haya señores, para poder vivir en igualdad. Sin que haya clases, ni diferencias, que quieran compartir un mismo pan. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos deberes. Todos tenemos un mismo Padre, un mismo cielo. Todos tenemos un mismo Padre, un mismo cielo. Queremos construir comunidad, comunidad en paz. Queremos compartir un mismo pan, el pan de la unidad. Aquí entre todos, compartiremos, las penas, el esfuerzo y el amor. Aquí entre todos, descubriremos, que el grano de semilla floreció. Todos tenemos un mismo Padre, un mismo cielo. Todos tenemos un mismo Padre, un mismo cielo. ¿Por qué hacemos esas diferencias entre nosotros? ¿Por qué no compartimos los bienes que tenemos? ¿Por qué culpamos a los demás de su pobreza? Y nos enseñamos en decirles que son pobres porque no quieren trabajar. Roberto, arrepiéntete de las veces que piensas mal. ¿Quién dice la gente que soy yo? Por primera vez escucho a uno a Jesús estar investigando qué es lo que piensa la gente de él. A mí, particularmente, esto me tiene sin cuidado, pero Jesús lo hizo sencillamente, era para llegar a la pregunta directa. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Lo importante es, si nosotros sabemos reconocer en Jesús, el Hijo de Dios, la realización de las promesas de su reino. Porque él sabía que le iban a contestar, Juan el Bautista, Elías. Pero a él le importaba, era si ya ellos, los apóstoles, habían entendido y comprendido quién es él. ¿Quién toma la palabra? Pedro. Y más, tú eres el Mesías. En otra versión, la de Mateo, vimos cómo se amplía. Tú eres Pedro, tú eres roca sobre esta piedra edificar en mi iglesia. Pero Jesús en este momento querían era que callaran. Él quería era ver hasta dónde habían logrado esa intimidad con sus apóstoles o ellos con él. Y les combinó para que no hablaran. A veces hay que hablar y otras veces hay que callar. Y aprovecha la ocasión en que le dicen Mesías para aclarificar que él tiene que padecer mucho. No es un Mesías al estilo de los poderosos. Que tienen enormes ejércitos para sus enemigos. El Hijo del Hombre tiene que ser reprobado por los ancianos. Somos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar al tercer día o a los tres días. Esto no le cayó nada bien ni interesante a Pedro. Y a los demás. Pero bueno, Pedro es el impetuoso, el que habla. Se lo llevó aparte y empezó a increparlo. No, esto no te puede ocurrir a ti. Pero Jesús increpa a Pedro y le dice, ponte detrás de mi Satanás. Hace un ratito hablaba de parte de Dios y ahora también era vocero de Satanás. Pues mira tú, Pedro. Mira lo que nos pasa a nosotros. A veces representamos a Dios y otras veces podemos representar al mismo diablo. Si no estamos en sintonía con Dios. Ese es el misterio que hay en nosotros. Podemos hablar de parte de Dios y también coger el habla, la capacidad de expresarnos para hablar mal de Dios o ir en contra de su reino. Ponte detrás de mí Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Sabía que ese no era un buen pensamiento. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Yo me quedo con eso. Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Lleno de misericordia, de amor por todos. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la esperas, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero. Para gritar sin miedo. Para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio. Tu historia entre mis labios. Tu historia entre mis labios. Mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando. Por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor. 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 Tengo alma misionera. Condúceme a la tierra. Que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Sinceramente, yo lo único que quiero ser es un signo de alegría y de esperanza. Sé que todas las cosas que uno haga, eso no es lo más importante. La cantidad de obras sociales. No. Para mí lo más importante es hoy la alegría de predicar el evangelio. La alegría de despojarme de mí mismo y de todas esas vanidades y deseos mundanos. Para que reine en mí el amor y la alegría del evangelio. Siento palpitar mi corazón como cuando desde los 15 años por allí sentía la llamada de Jesús. Anunciarlo. Hoy está clarita esa llamada y aquí firme mi respuesta. Te deseo mucho bien. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Amén. Amén. Amén.